¡Ya estamos de regreso! Y ahora vamos a hacer una ensalada griega. Andamos muy internacionales en esta semanita, pero es muy sencilla de hacer, es súper nutritiva. Además, la miel le da un toque muy especial a la vinagreta. Así es que anoten los ingredientes de esta receta. Ahí les van. Vamos a utilizar... Para la ensalada, una taza de queso cottage, una taza de aceitunas negras sin semilla y en rodajas, un pepinillo fresco, pelado y en rodajas, una lechuga romana, ocho hojas de lechuga morada o... Sí, de la lechuguita morada, la sangría. También ocho hojas de lechuga morada. Dos guitamates sin semilla y en bastones, una cebolla en rodajas y para el aderezo, una taza de yogur natural, una cuchara de vinagre de jerez, una cucharadita de mostaza, una cucharada de eneldo picado, una cuchara de miel de abeja y además sal y pimienta al gusto. Sencillito de hacer. Yo quiero empezar por la vinagreta, así es que vamos a hacerla. Voy a tomar este bowl. Bowl, bowl, bowl. Y aquí vamos a poner el vinagre que voy a mezclar. Ahí les va, ¿eh? Vamos a hacer esto para acá. Voy a mezclar con la mostaza y a incorporar. Siempre se tiene que agregar esto primero para que se diluya bien todo. Le vamos a poner un poco de sal y de pimienta, una pizca. A esto le voy a agregar la miel, que aquí está. La miel me fascina. Tiene muchas proteínas. No sé si a veces les pase a ustedes, pero a mí sí, de repente con mis hijos, que no quieren comer. De veras, no quieren comer, no hay manera. A los niños les encanta el dulce, entonces de repente es fácil decirles, bueno, pues cómete un panecito con miel, una cucharadita de miel o hacer una de estas vinagretas y por lo menos te aseguras que tienes un poco de proteína ahí. Y bueno, además anticuerpos, ¿no? No sé si les ha pasado por temporadas que de repente vienen las alergias a todo, que el polen y quién sabe qué y de todos se enferman. Denle miel a sus hijos porque eso les va a reforzar bastante el sistema inmunológico. ¿Verdad, Periquí? ¿Tú cómo andas de la garganta, mi amor? Todo bien. Eso lo aprendimos en Canadá. Oye, eso, la próxima semana, bueno, pues les platico así rapidito, nos fuimos a un mercado que vendían cosas orgánicas y además tenían plantitas ahí, unos sembradios botánicos padrísimo. Y encontramos un chavo que vendía miel. No sabe qué cuate tan interesante. Cuánto aprendí sobre la miel y su producción. Y pues qué padre que lo podamos compartir con ustedes porque la experiencia fue así, guau. A mí me encantó. Bueno, voy a agregar el yogur, que sí les recomiendo que sea un yogur natural, sin azúcar, ya tiene miel. Y de ser posible, hay unos yogur griegos, si no el jocoque, que también le va a quedar muy bien. Les va a espesar padrísimo la vinagreta. Le voy a agregar el eneldo. ¡La, la, la! ¿A poco ya no extrañabas esa, Max? ¡La, la, la! ¡La, la, la! Bueno. Y ahí está. Vamos a poner esto por acá. Ahora, por otra parte, voy a tomar un plato, un ondito, ¿no? Para cambiarle. Es muy bueno comer ensalada por aquello de la fibra y todos los nutrientes que le puedes poner. Bueno, ahí está. Voy a poner de manera decorativa un poco de lechugas variadas que también pueden romper si quieren, ponerle ondita. Pero el chiste, pues sí, es comerte la lechuga, ¿no? Y ofrece. Max, esa parte de las voces, tú las tienes que hacer porque tú tienes esta parte de tu voz sexy. Ajá. Allá. Ajá. Jura que, ¿no? A ver, ¿cómo le haces, Max? Coloca un poco de lechuga de forma decorativa. Ofrece. ¡Hello! ¡Hello! Vamos a mezclar queso cottage. Con las aceitunas negras. También le vamos a poner el pepinillo. Muy bueno para el corazón. Fíjense que todos los ingredientes, a mí me encanta esta parte de que los ingredientes se parecen a lo que ayudan, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la aceituna, pues tiene la forma del ojo. También tienen la forma, pues son como redonditos, ¿no? Podría ser los ovarios. Y siempre ayuda a todo esto. Por ejemplo, que el jitomate. El jitomate, si ustedes lo cortaran en forma vertical, horizontal, tiene cuatro cavidades, ¿se han fijado? Pareciera, ay, perdón, o sea, pareciera que es un corazón. Exactamente, que son las cuatro cavidades del corazón. Entonces, el consumo de jitomate también ayuda al corazón. Bueno, pues vamos a poner aquí nuestra mezcla, aquí al centro. Y esto lo vamos a acompañar con un poquito de jitomates para que ayude al corazón. De las de por acá. Le vas a poner cebollita para espantar al enemigo. Sí, pueden ser cherry. Claro que pueden ser cherry. Cualquier jitomate que se te antoje. Y mientras yo termino de montar esta deliciosísima ensalada, acompáñenme a donde periquí. ¿A dónde vamos? Pues vámonos a un corte. O vámonos aquí a la esquina por un café, ¿quieren? ¡Sí! ¡Regresamos!